... ...y yo creo que hay que educar a los niños... ...pues en la propiedad intelectual... ...y en todas las otras facetas de la vida. Yo creo que en este concurso se demuestra, como ya se ha dicho... ...lo importante que es el trabajo en equipo. Ya que estoy convencida de que sin este esfuerzo colectivo... ...no se llegaría a resultados tan brillantes... ...como los que hemos visto este año y en ediciones anteriores. ...el rigor con que se hacen las cosas... ...la, digamos, la técnica que tienen. ... Gracias por ver el video.